Oye, vamos abajo, quiero mostrarte algo. Claro, no es tan buena como la que tenías, pero... Creí que tú y yo podíamos restaurarla juntos. Yo seré tu aprendiz. Como la lista que enviaste del SUV. Hice un buen trabajo siguiendo instrucciones, ¿cierto? Es algo que podríamos hacer juntos con la ropa puesta. No intentes analizarme. Y no estoy cómoda con que tengas conversaciones profundas con mi padre. Solo intento esforzarme en ser un buen amigo. Si te pido una llave de tres octavos y me traes una de 5.16, te golpearé. Trato.